Hola amigos, bienvenido a Mariana Leal, una migrante más desde Georgetown. Bueno, en el video de hoy te invito a sentarte y a captar la información que es vital para ti, que quieres de repente aplicar para cierto trabajo profesional y no sabes cómo puede ser la síntesis curricular acá. Es importante saber una cosa como que no es solamente una síntesis curricular, también puedes exigirte una aplicación. ¿Cómo es eso, Mariana Leal? Pues quédate, deja desde ya tu like, tu comentario, de dónde me estás viendo. Gracias por llegar aquí y vamos para allá. ¿Te parece? Dale pues. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariana Leal. Como ya sabes, en este canal te hablamos mucha información acerca de Guyana. En esta oportunidad, si quieres ver cómo se realiza una síntesis curricular para aplicar en un empleo profesional acá o cómo se hace una aplicación, quédate que este video es para ti. Desde ya, coméntame de dónde vienes, de dónde ves este video y si lo puedes compartir a esas personas para ayudar a mucha más gente acerca del tema. Bueno, entonces vamos a decirte. Uno, aquí en Guyana existen dos cosas, síntesis curricular o currículum y existe una aplicación, como ellos les llaman. En un trabajo pueden pedirte o una sola o las dos. ¿Qué diferencia hay una de la otra? Bueno, vamos a empezar con el currículum. En Venezuela, por ejemplo, tú puedes poner toda tu cantidad de cursos, todas tus experiencias laborales, pero te recomiendo que aquí trates de colocar lo más importante. Y si es en una hoja o dos, máximo. ¿Ok? Deberás prepararlo de la manera más bonita que tengas, pero sustanciosa. Como, por ejemplo, hay países, generalmente hay algunos lugares que no te piden fotos, pero generalmente uno se las coloca. Desde que he estado aquí en Guyana, yo en mis currículos, cuando estuve en unos trabajos anteriores, antes de mi trabajo principal, yo entregaba el currículo con la foto. ¿Ok? Para los que estamos en Latinoamérica, sabemos que este es el modelo a seguir, ¿ok? Todo cuadradito, dirección, números, nombres, perfil, trabajo, educación y cursos. De esta manera lo presentan en Latinoamérica. Y bueno, en Guyana es de otra manera. Así que vamos a enseñarles. Entonces, vamos a explicar más o menos cómo se podría hacer para ti que eres profesional y quieres de repente hacer algo así. Venga. Aquí les voy a hacer un ejemplo de un último currículo que he hecho últimamente. ¿Ok? Está mi foto de este lado y de este lado pueden ver computer science, science, engineer. ¿Ok? Si tú eres de repente doctor en cirugía, eres de repente ingeniero en industrial y todo, obviamente en inglés, tiene que ir allí y abajo tu nombre completo. Luego, la nacionalidad. Nationality. Si tienes una o dos nacionalidades, la puedes colocar aquí. Recuerden que todo esto va a ser en inglés. Day of birthday. De esta manera, sea el día de tu cumpleaños, el día de tu nacimiento, el lugar donde naciste, los lenguajes que estás hablando. ¿Ok? El teléfono, el número de teléfono y el email. Eso va en el encabezado. Luego viene una parte que llaman profile. ¿Qué voy a hacer aquí en profile? Voy a escribir lo que se llame esas características que yo tenga para brindar a nivel laboral. Un ejemplo sería. Vamos a ver un poquito de mi vida profesional. Ahí dice, I am a computer engineer. Aquí la informática puede llamarse así. Ingeniero en computación. Yo soy ingeniera. Sencillamente dice que soy una ingeniera en computadora. Que puedo tener experiencia en diferentes bases de datos, ¿verdad? En proyectos, en procesos de automatización, en servicio para computadoras y software installation. También es instalación. Y acerca de tu perfil profesional. Eso se llama el profile. Ese pedacito, esa introducción que debería la persona quedar acaparado con eso. Luego nos vamos al renglón de education. Que allí vas a colocar tu carrera, la universidad donde estudiaste, el lugar y la fecha de graduación. Como comprenderán, aquí por ejemplo yo hice este currículo hoy y este es mi trabajo más actual. Cualquiera que quiera investigar acerca de ElectroBio pueden ir a www.electrobiocompany.com Un servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos y computadoras. Me ha tocado el área de IT, el departamento de manager, de community manager digital. Atención al cliente, soporte en la parte de informática y diseñar la web que ven acá. Entonces, conjunto a eso, es mi último trabajo. Ustedes van a colocar su último trabajo aquí con fecha. Y si están en el presente o ya dejaron obviamente. Y viene el siguiente lugar donde van a colocar el nombre de la empresa, el lugar y el tiempo que trabajaron allí. Y qué hicieron allí. Luego, si tienen otra experiencia laboral, de la misma manera van haciéndola la cronología. ¿Ok? Desde la actualidad hasta la antigüedad. En la otra hojita y como parte última puedes colocar cursos. ¿Ok? Así de esta manera y empiezas a colocar los cursos. Los lugares nunca van a cambiar del nombre al inglés porque van a ser nombres propios. Pero vas a poner las horas, el lugar donde lo viste, cuáles fueron los cursos que viste y quizás los más recientes. Esto va a ayudar a que tengas un soporte acerca de este tipo de información que ellos van a necesitar. Aquí pudieras poner abajo de repente algunas referencias. Si es de referencias de grandes compañías. También para argumentarlas. Y todo debe ir acorde a lo que tiene. Y toda esa información debe ser fundamentada con los soportes. Y todo en inglés. Como ya vieron, no es difícil hacer un currículo. Lo que hay es que mantener el orden de la estructura y colocar en inglés la mejor forma que tú puedas. Hay mucha gente que usa ChatGPT. Hay mucha gente que usa un traductor certificado para esto. Para que le quede todo acorde a cómo es el lenguaje acá. Y mi recomendación es siempre mantener ese inglés lo más pulido posible. Para que cuando lo lean, pues, entiendan el mensaje de lo que usted está queriendo decir. Y otra de las cosas, a veces piden el currículo y piden la Application Later. O sea, una carta de aplicación. O en otros lugares del mundo le llaman también carta de presentación. Es como que, hola, empresa tal, el nombre de la empresa. Vengo acá a postularme para su puesto en tal parte. He trabajado en varias empresas. He ahorrado tanto a esas empresas. He buscado la manera de realizar esto. Soy adaptable. Soy preparado en el área de tal. Porque cuando tú estás haciendo esta aplicación, esta carta de aplicación, generalmente es para postularte a un puesto como tal. Y si no, aquellas personas que le piden en determinadas tiendas, tendrás que hacer una como la que te voy a mostrar ahorita, que hicimos de ejemplo para ti. Y puedes hacerle captura a la página. Vamos a dar chance para que le hagas captura. Y tengas tu aplicación, tu carta de aplicación, ¿ok? Ven, vamos a enseñarte ya. Como ya saben, todo aquí es en inglés. Puedes darle captura allí para que veas más o menos entre una que otra palabra y el orden de los factores. Y sí, sí, el orden altera el producto. Porque tiene que ir tal cual. Fíjense, vamos a empezar desde aquí abajo. O empezamos desde arriba. Vamos desde arriba. Muchas veces las personas me dicen, ¿cómo hago una carta de aplicación? Miren, así. Hagan capture. En la parte de arriba dice, Kitty Street Campbell, Yorkstone, Guayana. Ese es el lugar donde tú vives. La fecha, ¿verdad? La cual la estés haciendo. Este ejemplo se hizo ahorita. Pasa que se enfoca. Necesito nueva cámara. Si ustedes comparten este video, si ustedes le dan like a este video, ustedes van a ayudar a que yo me pueda comprar una cámara, ¿ok? Aquí dice, por ejemplo, al hospital general. Aldres, el hospital donde queda y de quién es la carta. En este caso, me ayudó Natalia Vegas. Gracias, Natalia Vegas por esta carta que me hiciste. Entonces, dear sir or madame. O sea, querida, señor o señora, ¿ok? Así se le dice. Porque no sabemos el nombre. Si tú te sabes el nombre de la persona a la cual le vas a enviar la aplicación, puedes poner, por ejemplo, Mr. Singh. O Madame Caroline, por ejemplo, supongamos. O, por ejemplo, aquí el nombre del lugar en especial. Balancing Hospital. Otro tipo de lugares donde estás aplicando, ¿ok? El nombre de la tienda, por ejemplo. I hope this letter. Aquí te dice que estoy esperanzado en que esta carta, ¿verdad? Que usted esté bien. Y mi nombre es, pone el nombre. Y empieza con, tengo más de 20 años de experiencia. O cinco años, o tengo dos años, o trabajando en hoteles, en bar, supermarkets, stores. O sea, stores and malls. O sea, centros comerciales o tiendas. Y ahí está. Que es una persona responsable y trabajadora. Y estoy interesado en limpiar, por ejemplo, en un hospital. En este caso, General Hospital. Y esa persona está diciendo que puede hacer eso. Puede sacarle copia de su currículo. Y contactarlo para cualquier información. Y todo lo que más dice aquí. Y gracias por su tiempo. ¿Ok? Así, tal cual. Y dejas lo que es. Discúlpenme otra vez. Que esta cámara me está. ¿Ok? Recuerda que grabó desde el celular. Y ahí está. Dejas tu nombre, tu firma y tu número de contacto. De esta manera, es una... Una presentación. Una carta de presentación. O, a su vez, aquí se le llama... Application Letter. O sea, una aplicación. Una carta de aplicación. Todo esto debe estar en inglés. Porque obviamente es el idioma de Guyana Inglesa. O República Cooperativa de Guyana. Esto es importante. Y es formal para muchas personas. Muchas personas piden solo esta carta. En tiendas. Con la fotocopia de tu pasaporte. O ID. Y con esto puedes ir a grandes empresas. Y a su vez con el currículo. Y con los soportes. Todos los soportes deben estar en inglés. Certificados por un traductor profesional. Que tenga esa certificación. De dar aval. De que esa es la traducción correcta. Porque a veces. Hacemos las cosas. Y el Google Translator. No es igual a una persona. Que ya maneje el idioma. Y ya sepa cómo hacer las cosas. Esto es un ejemplo para ti. Para que te guíes un poco. En el día de hoy. Espero te haya gustado. Y te sirva realmente este video. Se lo compartas a esas personas que vienen. Y quieren hacer sus cosas bien. Lo legal es lo mejor. Me despido. Ya aquí sudando un poco. El video ha sido completamente en el mismo momento. Para ti. De aquí hasta allá. Muchas gracias. Deja tu like. Tu comentario. Vamos a seguir suscribiéndonos. Recomendando el canal. Para que lleguemos a muchas más personas. Y puedan comprarme la cámara. Tú sabes, ¿no? Ah, bueno. Chao. Hasta otra oportunidad.